Estamos llegando a un lugar, queremos comer algo, queremos comer, tenemos hambre, pero no sabemos cómo estar Jale, acompáñenos, vamos a ver, es como buffet, es que nos gustó, sí, aquí queremos, compras, vamos a ver, a donde fueras, haz lo que vieres, pasas aquí y aquí te cobran, agarras tu charola, primero agarras la charola y te sirve, sí, aquí es el bueno, ya vieron, vamos, los invitamos a nuestra experiencia de comida, agarres tu charola, esta es la charola de la Maris, mi charola, y vamos a empezar, está interesante, esto me gustó, empezamos de allá para acá, todo es vasto aquí, sí, ok, aquí frijoles, frijoles, vamos a echarlos, esos no sabemos que son, no sabemos que son unos caramones, a Maris le gustan estos camarones para pelar, queso panela, queso panela, este, con, con no sé qué, ahí está haciendo algo que, cueritos, cueritos, más camarones, brócolis, a estos, cangrejo, este, más cangrejo, pero empanizado, arrocito, ay, es arroz, pero quise que tiene adentro, arroz, cerebro, ese chiquito, lo intentamos, sí, ese chiquito, y unos de estos, 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 esos de ahí, es el equivalente a los cocos, traen su popote y traen su guay, son como los cocos de Acapulco, es el equivalente, verdad Mari? No, yo no quiero líquidos Yo creo que de aquel lado, no los hemos visto Unas alas Unas mazorcas Unas salchichas Ah, esas Si, no, o no A ver, vamos a ver más adelante, si no regreso por esas Aquí No sabemos que son Es un bambú Casi se me cae Ah, esos me gustan Mmm, que rico ¿Qué más quieres? Pues agarramos de estos ¿Tienes más cosas? ¿Cómo? ¿Tienes más cosas? No, pues con esto Bueno, yo nada más para picotear está bien Esto nada más es un tempie El arrocito, ¿no? El arrocito, pero, ¿eh? Yo ya estoy con este Ah, mira, una de estas Una de estas, ¿no? Para los dos ¿Y compartimos? De ramen De ese de ramen Aquí ¿Puedes agarrar una? ¿Compartimos algo? Ayúdeme ¿Tienes más cosas? Sí, así ya ¿Y ya con esto, no? Sí Ahí encaja también Sí, pero ahí no lo siento Sí ¿Y las bebidas? Ah, están afuera Ahí De lo que pagó Maris Fueron 51 Que son como 100 pesos Vamos a ver a mí A ver cómo me va Como pueden ver Agarramos puras cosas Sí, sí tengo uno Me he hecho bien Bien Y el agua no me hace un agua, ¿no? Tiene extracto Ah, sí Yo traigo Una cora, ¿no? Cora Y... Una pepsi Ahí son 5 Aquí son 56 50 Y 5 Ay 55 Y... Ya le estoy agarrando la onda a las moneditas 56 Y 5 5 5 allá Ay Cheche Hello ¿Dónde, señora? Allá, mira Allá, allá ¿Dónde está la señora? Ahí están los palillos Ahí están los palillos, creo, ¿no? Ahí están los palillos, creo, ¿no? Ahí están los palillos, creo, ¿no? Sí 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 Entonces, yo creo que te voy a buscar un lugar ¿Aquí o allá? Mira, para no extrañar mi charola. Mira, esos de ahí están más fashionistas. Y este fue el video de la comida. Arroz, unos dumplings de no sé qué. Unas de estas bolitas de no sé qué, no sé qué. Bueno, más o menos nos gastamos como 200 pesos. 200 pesos de todo esto. Pero bueno, aquí es un lugar muy turístico, pero si es algo muy de aquí, que se nos hizo bastante interesante. Adiós. Lo que pedimos con señas y como pudimos fue... Bueno, el té nos lo dieron. Son diferentes tipos de té. Son tres diferentes. Hay uno que es como té negro...